De Granada, Casablanca En el perro y mi fantasía Una guitarra, una guitarra canta Cantame en la desidad Ni de no me hagas hacer tanta Una buena en la playa Como tu son una chiquita Que te toca a mi enamorada Enamorate como tu Enamorate como tu Enamorate como tu Enamorate como tu Como tu Como tu Enamorate como tu De Granada, Casablanca En el perro y mi fantasía Una guitarra, una guitarra canta Cantame en la desidad Ni de no me hagas hacer tanta Ni de no me hagas hacer tanta Ni de no me hagas hacer tanta Enamorate como tu Como tu Como tu Como tu Ay, 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 ay Enamorate como tu 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 Baila, 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 baila Baila, 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 baila Bailame ¡Gracias! Baila, baila, baila Baila, baila, bailame Esta lumba, la gitana Yo siempre cantaré Perdono, siempre cantaré Perdono, siempre cantaré Esta lumba, la gitana Yo siempre cantaré Perdono, siempre cantaré Esta lumba, la gitana Yo siempre cantaré Yo siempre cantaré ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No te escuchas la mano, pero si vos no te encuentro debilidad. Por eso un día no entiendo sin nada, no me voy a caer, no pienso en ti. ¡Bomboleio! ¡Bomboleio! ¿Por qué mi vida yo la prefería vivir así? ¡Bomboleio! ¡Bomboleio! ¿Por qué mi vida yo la prefería vivir así? ¡Bomboleio! ¡Bomboleio! ¿Por qué mi vida yo la prefería vivir así?